Te extraño tanto La esperanza de vivir Ando sufriendo por tu amor es la verdad Me la paso en las cantinas tomando Y ni el alcohol es suficiente pa' curar Esta maldita pena que me está matando Si tú no estás Solo quiero tomar Tomar, tomar Y empurrazarme por completo Quiero embragarme Olvidarme de tu amor Por más que busco Ese es mi único consuelo Solo quiero tomar Pa' ver si así Logro sacarme tu recuerdo Me estoy ahogando en esta inmensa soledad No es tanto alivio Desde que tú ya no estás No tengo amigos por tu culpa los perdí Solo de ti dicen que me la paso hablando Y que tal vez nunca lo logre superar Solo tu nombre me la paso pronunciando Si tú no estás Solo quiero tomar Tomar, tomar Y empurrazarme por completo Que me empurrazarme por olvidarme de tu amor Por más que busco Ese es mi único consuelo Solo quiero tomar Pa' ver si así Logro sacarme tu recuerdo Me estoy ahogando en esta inmensa soledad No es tanto alivio Desde que tú ya no estás Pero tú ya no estás No es tanto alivio No es tanto alivio Está bueno